Sabrás, noticia de hoy, que han registrado una querella de la Fiscalía para Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, por tráfico de influencias. Y hoy en el hemiciclo hemos visto a la cara de Pedro Sánchez descompuesta ante una pregunta muy sencilla, pero muy puntiaguda, de Gabriel Rufián, que ha ido a la yugular con tan pocas palabras que ha dejado a Pedro Sánchez realmente desnudo ante la sociedad. Y encima, con una actitud perversa, casi altiva en su respuesta, descalificando implícitamente al poder judicial con una actitud agresivo-pasiva. ¿Quieres ver qué es lo que ha pasado? Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es lo que ha pasado? Y Gabriel Rufián lo deja muy claro respecto a los errores que cometieron previamente, y lo tienes en otros vídeos, tanto Alberto Núñez Feijó como Santiago Abascal, explayándose, metiendo demasiado argumentos en sus preguntas. Gabriel Rufián le hace una pregunta espectacular, y fíjate la respuesta de Pedro Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. La pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias. ¿Cree usted en la justicia el día en que, no sé si se dice, abren diligencia o imputan, desconozco la terminología, a su mujer? Y fíjate lo que dice. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. ¡Guau! Eso me recuerda a Ávalo cuando decía, he venido solo, no tengo a nadie. ¿Eh? ¿Recuerdas? Fíjate, a pesar de todo, a pesar de la noticia que he conocido hoy, sigo creyendo, y con pausas, ¿eh? No sé, no sé qué interpretación le extraes a esto, pero realmente se nota un Pedro Sánchez de la cara, fíjate. Te lo vuelvo a poner. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Actuando como si fuera escarlata o gara en lo que el viento se llevó en la frase final, ¿no? Increíble, ¿eh? Con qué actuación, ¿no? Vamos a ver qué es lo que le dice, lo que le replica a Rufián. Silencio, por favor. Señor diputado, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Precisamente, señor presidente, hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque, mal día, porque está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia. Así que le entiendo perfectamente, pero le doy a hablar de una justicia que hace ya demasiado tiempo que pasa. Hace diez años que sabemos, que supimos, que un ministro de interior indigno, miserable, Fernández Díaz, se metía en un despacho a conspirar contra quienes no les gustaba como pensaban. Y durante todo este tiempo hemos visto cómo se perseguía, se espiaba, se pegaba, se difamaba al independentismo. Durante todo este tiempo hemos visto cómo se compraba un troyano espía a Israel para espiar al independentismo, al sindicalismo, al periodismo, a abogados, abogadas, incluso a usted, señor presidente. A usted, señor ministro de interior. Durante todo este tiempo hemos visto cómo han pasado cosas gravísimas. Incluso hoy en día hay gente exiliada porque se la acusa de terrorismo. Jueces con toga al servicio de la derecha y la otra derecha porque participaron en manifestaciones donde desgraciadamente murió una persona o un infarto. Terroristas. Durante todo este tiempo hemos visto cómo incluso se interfería en la soberanía de países terceros como Andorra. Durante todo este tiempo hemos visto todo esto. Nadie ha pagado. Nadie ha pagado. Están más envalentonados que nunca. Y volverían a hacerlo. Incluso ustedes en algún momento han mirado hacia otro lado. Así que la pregunta también es muy sencilla, señor presidente. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Porque conocemos a un villarejo. Pero hay un montón de villarejos, ¿eh? Quizá hoy en día haciendo lo que hacía Villarejo. ¿Qué piensa hacer para resarcir todo esto y para restituir a toda esta gente? Muchas gracias. Bueno, yo pensaba que iba a ser más incisivo en hacer daño a Pedro Sánchez Rufián. No ha sido así. Ha escorado hacia la derecha, la ultraderecha. Se la ha dejado votando a Pedro Sánchez para que... En fin. Yo creo que tiene trampa esto. Pueda verse incluso el ramalazo dictatorial del presidente dependiendo de lo que diga. Yo creo que se ha dejado votando pero con trampa. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del gobierno, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Insisto en lo que he dicho. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia, en su caso, en la separación de poderes. Y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi seis años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas. Insiste en lo de a pesar de hoy, sigo creyendo. ¿Y por qué te digo que esta es una actitud agresiva o pasiva por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Aún diciendo que Pedro Sánchez no ha caído en esa trampa que le ha dejado ahí Rufián diciendo qué va a hacer usted, porque él no puede hacer nada de haber entrado allí, se hubiese visto ese ramalazo dictatorial que evidentemente Pedro Sánchez ha sido suficientemente listo de no caer en esa trampa. Pero sí es cierto que ese repetir a pesar de hoy y pese a las noticias que han ocurrido sí que podemos extraer una actitud altiva y agresivo-pasiva del presidente porque ese a pesar de hoy es decir, significa que no está de acuerdo con la implícita imputación de su mujer pero es más y a pesar de las noticias sigo creyendo sigo creyendo es decir, tengo diciendo implícitamente tengo motivos para no creer en la justicia de acuerdo con las noticias de hoy pero sigo confiando en ella pero esa primera parte, tengo motivo esa primera parte implícita tengo motivo para no creer debido a la noticia de hoy hace ver precisamente que no solo no está de acuerdo crees que eso no se debería de investigar ¿y por qué no se debe de investigar algo que está a la luz del día que es evidente y que hay aquí una pareja del presidente que se ha favorecido se ha enriquecido no lo sé si se ha enriquecido pero se ha beneficiado de la figura de su marido para negocios personales y además ha inducido al gobierno de su marido a tomar ciertas decisiones con el dinero público orientada a favorecer precisamente esos beneficios ¿por qué no debe investigarse? ¿por qué eso debería ser motivo para que implícitamente Pedro Sánchez no confíe en la justicia pero a pesar de ello siga confiando? por eso hablo de una actitud agresiva o pasiva ¿por qué? sin acusar explícitamente sí que está agrediendo sí que está mostrando una contrariedad que de acuerdo con su posición no debería mostrar y debería dejar toda la autonomía a los jueces sin siquiera realizar esas insinuaciones que a la postre sí que permiten desprender de Pedro Sánchez esa actitud ese ramalazo dictatorial que sin embargo no fue posible ver en ese invite que le hizo Gabriel Rufián a esa pregunta que piensa hacer ¿no? con esto ¿qué es lo que quiero decirte? que si bien Pedro Sánchez no ha caído en la trampa de Rufián hablando de cosas que iba a hacer para interferir con el poder judicial lo cual hubiese sido escandaloso sí es cierto que con su frase con su aportación con su exposición lo que está haciendo implícitamente es mostrar un posicionamiento que puede condicionar a la justicia y que tendría que haberse eximido de mostrar esa es la actitud agresiva o pasiva de un presidente que sigue considerándose en términos de privilegio quién sabe si es por sus rasgos narcisista presuntos ¿vale? pero sí es cierto que da que hablar mucho sobre lo que puede hacer implícitamente y lo que puede estar moviendo implícitamente pese a que explícitamente no vaya a decir que va a hacer algo bueno esta es mi consideración pero me gustaría saber cuál es tu idea escríbeme en los comentarios quiero conocer si has visto otras cosas qué otras cosas has visto en Pedro Sánchez en esta intervención tengo mucha curiosidad de leerte así que te estaré esperando en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas compártelo si no estás suscrito suscrita suscríbete quiero darte la gracia por haber llegado hasta aquí por mostrar tanto interés y tanta participación en la caja de comentarios y con esto es todo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.